Bueno, comencé a escribir canciones y eso cambió mi carrera, o sea, cambió de ser el héroe del fin de semana, de tocar las canciones que hacen bailar a la gente y mover a la gente hasta que, bueno, comencé a expresarme con mis propios temas, entonces eso me cambió un poquito la... no un poquito, dry, maticamente me cambió la carrera. Lo que me hizo músico, lo que me atrapó fue el rock, pero de ahí siempre he tenido el pasillo, el bolero, la salsa, la cumbia en las venas, crecí alrededor de esta música, entonces sí tengo dos proyectos, uno en español, donde canto canciones de Héctor Labo, de Celia Cruz y estas cosas, y también tengo música inédita ahí, y mi proyecto solista que es Aquiles, donde tengo un disco que voy a lanzar aquí el final de noviembre. Pero el festival Beer and Band es donde voy a estar tocando, junto a la rola, la García Electrónica y los Pescados y otras bandas, el día sábado 26 de octubre. Se iniciaron aquí con grupos locales, y para qué, ha sido un viaje increíble, un viaje increíble comenzar de... tocando aquí en Puerto Viejo, luego irme a Estados Unidos, desde las Bahamas, Europa, ha sido México, o sea, ha sido algo mágico, pero es cuando tú crees en lo tuyo, en tu música, y o sea, después de tanto rechazo, tanto rechazo, siempre va a haber... una puerta que se va a abrir, nunca voy a embotar la toalla, es lo que creo. Bueno, sería que yo ya venía a participar en Puerto Viejo, o sea, para estar aquí en Puerto Viejo, en otras cosas personales, mis amigos me ofrecieron, me dijeron, bueno, en el festival deberías estar, estamos todos, es la reunión de la García Electrónica, los pescados van a tocar, se reúnen, se despiden, bueno, hay algo ahí, no estoy seguro, pero... y la rola va a lanzar un single nuevo, yo acabo de lanzar mi single que ya está en las redes sociales, en las plataformas digitales, se llama Live to Rock and Roll, y ha sido mágico, mágico porque comencé aquí en Puerto Viejo tocando los covers de Guns N' Roses, luego voy allá, le abro al baterista de Guns N' Roses, y comienzo a envolverme en el medio de los rockstar con los que crecí escuchando, por ejemplo, Mr. Big, a ellos le abrí el show, al cantante, hace 10 años, y bueno, desde ahí hemos estado en contacto de vez en cuando, y comenzar, o sea, tocando las canciones que, de estos artistas, aquí, o sea, que me inspiraron a cantar, a coger un, a empuñar un micrófono, a coger una guitarra, luego me he ido allá y conocerles fue algo mágico, realmente no me lo esperé. 20 años en el escenario cantando, comencé aquí en Puerto Viejo, o sea, en los típicos conciertos de la América, de Año Nuevo, ahí comenzó lo que es el, o sea, estar en vivo, nos tocamos en bares locales, en conciertos locales que organizamos los mismos músicos. Música